El joven Nicolás no debería tomar. Y lo peor de todo es que estropeó los zapatos de Madan. ¡Hola, muchachos! ¿Qué les pasa? No, no pasa nada, no pasa nada. ¿Están con unas caras? Hemos tenido un día difícil, nada más eso. Ah, bueno, mañana será otro día, no se preocupen, hombre. ¡Peter! ¡Peter! Como me considero tu amigo, no me puedo quedar callado. ¡Tito, no! ¡No, sí! Peter, vimos a Yolanda subirse un carro muy sospechoso. ¿De qué hablas? ¿Cómo es que vieron a Yolanda en un carro sospechoso? No le hagas caso, Peter. Tito está cansado, no sabe lo que dice, hermano. ¡No le mientas, Pepe, ya! Es la verdad, Peter. La vimos subiendo un carro con unas polarizadas. Pero eso no tiene nada de malo, Peter. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ustedes no se van hasta que no aclaremos esto. ¿Están insinuando que Yolanda tiene un amante? Mira, Peter, ¿por qué mejor para salir de dudas, ya, no la llamas y le preguntas qué estaba haciendo en ese carro? ¿Salir de dudas? Yo no tengo por qué salir de dudas de nada. Ustedes han malpensado que me quieren separar de ella. ¿Para qué abriste la bocota? ¿Pero cómo se les ocurre? ¿Por qué inventan historias? Claro, me tienen envidia porque mi enamorada es un monumento de mujer. Peter, yo solo te cuento lo que vi. Sí, deberías pensar mejor antes de sacar tus conclusiones. En la cevichería me hicieron lo mismo. Me hicieron pensar que era su amante y era su primo hermano. Peter, perdónanos. No volveremos a meternos en tu vida personal. Yolanda es una buena mujer. Pero usted es harta de borracho. Ven cosas donde no las hay. Un momentito, Peter. Aquí nadie te fue a todo respeto. Espera a mi enamorada, sí. Y como lo vuelvan a hacer, se van a arrepentir. Borrachos. A ver, ¿lo que hiciste? No pensé que se iba a poner así. No pensaste nada. Lo dijo borracho. No somos borrachos. No somos borrachos. Peter, ¿qué tal? Peter, te estoy saludando. Y ya te oí. ¿Sigues molesto por lo de ayer? Sí, sigo molesto. Pues ya olvídate, pues, hermano. No te molestes por una tontería, ¿no? ¿Estás insinuando que Yolanda es una tontería? No, 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 no. No quise decir eso, Peter. Hala, Peter, inmite casa, bacha. No, 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 no ¡Gracias!